Hola, hola, ¿Qué tal mis amigos de Archifarándula? Aquí estamos reunidos con todos ustedes para hablar de los temas de la farándula de palpitante actualidad también del tema de Shakira que es la situación que nos está convocando precisamente en este video así que si usted se quiere enterar de la última noticia de Shakira de la situación con su espareja Gerard Piqué de la situación de Piqué con Clara Chía de todo el entorno que gira a este trío de personajes que definitivamente son la comidilla de toda la prensa europea y mundial pues quédese aquí en Archifarándula habitualmente regularmente le estaremos entregando estos informes de viva voz con la audiencia por supuesto de doña Archie que está apoyándonos tras bambalina y que por supuesto le entrega a todos ustedes un cordial saludo y que por favor le regalen un like a este canal Archifarándula que te suscribas ya mismo y que actives la campanita bueno cuál es la situación de el paparazzi Jordi Martín qué pasó cuál es el tema porque se ha vuelto polémico en las últimas horas de último momento la noticia con este paparazzi español que como ustedes saben y si no lo sabía pues interese el hombre se mudó para Estados Unidos más exactamente para Miami para estar cerca de la cantante colombiana. ¿Qué sucede? Ha colgado en sus redes sociales Jordi Martín un comunicado aclarando una situación que donde estuvo implicado por Gerard Piqué. ¿Cómo así queda una situación? Si Gerard Piqué en una foto que publicó ayer es decir cuando digo ayer me refiero al domingo recientemente esa foto está está calientita todavía Jordi Martín le mandó un saludo a a Gerard Piqué en un mensaje de eso que usted cuelga una foto de un artista ve y lo saluda verdad a ver si de pronto el artista lo conoce pero en este caso claro que si lo conoce porque Martín también ha perseguido a Piqué bueno la postra de su trabajo a raíz de ese mensaje señoras y señores mis amigos de Archie Farándula a quien le enviamos un cordial saludo a todos y hombre ha crecido la bola de nieve porque la gente está diciendo que Jordi Martín es amigo de Piqué ¿Cómo así que amigo de Piqué? Sí señor así es como usted lo está oyendo no solamente la gente la prensa también está señalando ese tema y entonces los fans de Shakira la gente que sigue a la cantante colombiana se pregunta ah y entonces cuál es el cuento de Jordi Martín con Shakira que Shakira es la estrella que Shakira es la diva que la sigue si es amigo también de Piqué está engañando el paparazzi Jordi Martín a Shakira es lo que quedó en una duda yo diría que hasta razonable verdad hasta razonable bueno como consecuencia de esa de ese post en la red de Gerard Piqué Martín recibió una cantidad de insultos y demás que para mi concepto lo obligaron a sacar un comunicado aclarando la situación y ha manifestado esto abro comillas dice Jordi Martín en respuesta a las numerosas informaciones y mensajes que he recibido por parte de los seguidores de la cantante Shakira me gustaría hacer una declaración para desmentir cualquier malentendido y aclarar mi aquí dice aclarar desmentir mi posición como paparazzi y mi relación con los personajes públicos que fotografío señala el el fotógrafo el el profesional español dice dice Martín quiero dejar claro que mi trabajo consiste en fotografiar a personas famosas incluyendo a Gerard Piqué y su actual novia Clara Chía sin embargo quiero enfatizar que esto no implica ningún tipo de vínculo afectivo más allá de lo estrictamente profesional continúa Martín deseo expresar mi profundo respeto y afecto hacia Shakira su familia y su entorno más cercano a lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de interactuar con ellos y siempre he sido tratado con consideración y amabilidad es importante destacar que mi relación profesional con Shakira y su equipo ha sido siempre favorable y valoro enormemente el trato que me han brindado continúa el paparazzi quiero subrayar que no he tomado partido por Gerard Piqué en ningún momento ni lo haré en el futuro a lo largo de mi carrera he mantenido una relación más estrecha con Shakira y su entorno y mi objetivo siempre ha sido respetar a todos los involucrados en el ámbito de mi trabajo a lo largo de los años he seguido su carrera y he sido testigo de los desafíos y dificultades a los que se ha enfrentado me solidarizo con ella y comprendo que no ha sido un camino fácil admiro su talento su dedicación y su fuerza y deseo lo mejor para ella en todos los aspectos de su vida es importante para mí señala el paparazzi transmitir este mensaje ya que mi trabajo como paparazzi no debe interferir con el respeto y el aprecio que siento por Shakira a nivel personal continúa Martín diciendo ya para cerrar hace algunos meses un programa de televisión en España me hizo una oferta considerable de dinero para hablar sobre los problemas fiscales de Shakira con Hacienda de España dudo o dado mejor que soy consciente de cierta información relevante buscaban aprovecharse de esta situación para aumentar sus audiencias sin embargo rechace firmemente esta oferta señaló Martín ya que mi ética profesional me impide aprovecharme de situaciones delicadas o personales de los demás para obtener beneficios personales espero que este comunicado aclare cualquier confusión y malentendido que haya surgido reitero mi respeto hacia Shakira su familia y su entorno cercano atentamente Jordi Martín bueno como ustedes pueden observar escuchar y mirar en el post que ha publicado todas sus cuentas en Twitter e Instagram es bastante largo se tomó el trabajo Martín de elaborar un texto en varios párrafos para aclarar la situación sin embargo él aquí en este texto señala que está con Shakira aquí lo dice está con Shakira pero que no le impide hombre admirar a otros personajes sin embargo quedó la duda la gente tiene la duda me parece que el que dude y el que piense cada quien piensa lo que quiera cada quien tiene su propia opinión de las cosas de las situaciones Martín lo que ha hecho es aclarar la cosa se sintió tocado y digo aquí estoy yo estoy con Shakira no tengo nada con Piqué pero la gente duda y tiene todo el derecho a dudar verdad nadie es dueño de la verdad el hombre tiene que mantener una relación cordial porque es su trabajo es su trabajo en algún momento puede llegar a tomar fotos de Piqué y este tipo de personajes cuando me refiero a a este tipo de personajes me refiero a los paparazzi a los que están tras las figuras públicas lo mejor para ellos y este es un concepto de muchos años ya de de profesional que tenemos encima señoras y señores lo mejor es mantener una relación cordial con todos de pronto en algún momento Piqué y Piquilla se conduelen y le dan una una primicia importante entonces ese tipo de puertas que ellos no las cierran jamás no la van a cerrar porque la gente los critique las dejan abiertas y esto es lo que ha hecho para mi opinión personal Martín con Gerard Piqué de todas formas el tiempo dirá las cosas más claras en un futuro a ver qué pasa continúa Martín en Miami continúa Shakira su vida particular en los Estados Unidos y Piqué con su Clara Chía también con un romance que seguirá o no seguirá con el paso del tiempo bueno y eso lo dirá el reloj mis amigos de Archifrand gracias a todos por la sintonía recuerda dejarnos tu like a este video recuerda activar la campanita y suscribirte a Archifrand para que tengas todas las noticias del mundo de Shakira y de su carrera su vida y demás chao gracias por la sintonía gracias